Yo soy de la Sierra Grande No más va que a parrandearme Siembro mota ya en los cerros Amapola de lo grande Traigo vacas de a quinientos Vengan se voy a invitarles Esa piernuda la quiero Sentadita a mi derecha Ustedes calen sus morras Hoy se acabó la pobreza Cantinero traemos whisky Para el bajo trae cerveza No crean que soy panfarrón Me gusta gozar la vida Cuando me caen los billetes Los gasto porque se oxidan Cuando hay abundancia grande Hay que llenar la barriga No me vaya a suceder Como al chino de la tele Que llena un cuarto de vacas De esos billetitos verdes Pero de que le sirvió Fueron para la PGR Cuando ande de perra flaca Dice mi compadre Pedro No me bajo de la sierra Pa' que si no hay dinero Pa' dar lástima a mi madre Mil veces allá me quedo No voy a vestir la mona No más pa' que otro la baile Por eso la na' que caiga Voy a partirle su madre Ya que Dios me trajo al mundo Voy a divertirme en grande Solo eso voy a llevarme Y también lo bien bailado La vida es como una nieve Se acaba si la has chupado Y si no también se acaba Ni pa' que te hagas a un lado Público voy a cantarles De lo que a mí me ha pasado Estuve preso en Iguala De Guerrero es el Estado En esa celda catorce Del que estuve encerrado En esa celda catorce De ese dormitorio ve Nueve años estuve preso Muchos amigos dejé Con quien compartí mis penas Y eso no lo olvidaré El sistema judicial Que tenemos es un asco Un juez pa' que sea buen juez Debería ser procesado Pa' que sepa lo que es cárcel Y sea parcial sentenciando Les pido a los presidiarios Que en eventos participen Pa' que les den beneficios Y con su familia reunirse Sus padres, hijos y esposas Que aquí afuera están muy tristes Para las autoridades Del Estado y del Cerezo Cuando estén en su escritorio Acuérdense de los presos Yo no les deseo esta suerte Todos estamos propensos Me despido compañeros De ese Cerezo de Iguala Nombrar los mes imposible Porque mi tiempo se acaba Se despiden los jilgueros Del pico real camarada Sabemos que lo que sube Un día tiene que bajar Yo por eso no me abrito Yo sé perder y ganar Y a lo que venga le atoro Pa' poderme levantar Yo vivía casi a la altura Todo parecía muy bien De esa maldita caída Que hasta Pozo vine a hacer Ni modo así es el destino Voy a empezar otra vez El tiempo vence murallas Dice un dicho conocido Y si las torres más altas Con el tiempo se han caído Todos quieren sacar leña Del árbol que está caído Como te miran te tratan El mundo es convenciero El mundo es convenciero Se abren las puertas más grandes Si eres hombre de dinero Pero si no tienes nada Toditos te ponen peros El tiempo vence murallas Dice un dicho conocido Y si las torres más altas Con el tiempo se han caído Todos quieren sacar leña Del árbol que está caído Me la rifen cuatro veces De la semilla a la bola Pojadas y balanzadas Chulas se dio la amapola Cayeron cerca los guachos Tengamos la planta sol Estaba bien aguitada Tanto trabajo pa' nada Música Y que se me ocurre en plan Tenía que to'arar de volada Vamos a rayar de noche Aunque el lagón es de agua Música Le puse doble navas A todos los rayadores Música Tiene que chorre la gusa Así me digan los géneros No tenga miedo copita Tanto alrededor los galones Música Música Con la paraza en la frente Deshace la cacería Música Cadón al cuerpo del cielo Quien sabía que hora sería El triste que en la mañana De los guachos me reía Música Música En Gordo me fui a venderla Necesitaba el dinero Música Para pagarle a los viones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Voy a comprarme un carro nuevo Música Así lo haré cosechar El gobierno estaba encima Música Música Me la tuve que hay falta Pongo estimando mi vida Mientras los guachos nunca más Junté kilos de la fina Música Música Este servidor que canta Va a decirles algo nuevo De una cuerquita borracha De Rancho Nuevo Morelos De una cuerquita borracha De Rancho Nuevo Morelos Música Su dueño le puso Julia No hay ninguna como esa Toma mezcla como un hombre Y también toma cerveza Toma mezcla como un hombre Y también toma cerveza Música Música Su dueño es Serafín Gómez Del rancho donde viví La puerca toma cerveza Eso es cierto yo lo vi La puerca toma cerveza Eso es cierto yo lo vi Música Música Y pa' que la baile Chancho Gómez Música Que suerte las mulas Música Música Allá en Rancho yo chupaba Con Serafín en su tienda La puerquita me chuceaba Yo pensé que traiba mierda La puerquita me chuceaba Yo pensé que traiba mierda Música 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 Le estuve invitando chelas Pero se acabó el dinero Música 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 Sus atenciones les pido Para cantar un corrido Del amigo Rigo Flores Porque se lo ha merecido Del estado guerrerense Música 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 Viene de familia humilde Pero tampoco es rajado Convive con sus amigos y sus compadres pisteando También oyendo canciones que un grupo le esté tocando Se recuerda de sus padres y también de sus hermanos Es Bernal, Sergio y Delfino a todos los ha extrañado Para toda la familia de ellos nunca se ha olvidado Es un hombre de negocios, con hechos lo ha demostrado Viaja a la ciudad de Houston, como también a Chicago Así lo soplan los vientos, con un hasta más paseando Del amigo Rigo Flores y de todos me despido Cuando gusten visitarlo, por bien serán recibidos Que digan salud compitas, cuando escuchen el corrido Como la rueda de la fortuna Así vivimos la vida Todos te ofrecen favores cuando te encuentras arriba Pero cuando estás tirado, hasta los perros te orinan Yo escalé muy buena altura, pero caí hasta allá abajo Los que me ofrecían favores, hoy ni siquiera en relajo Pero no todos son malos, hubo quien me tendió el brazo Ese le dicen el canas, él me ayudó a levantarme Yo te agradezco en el alma, me estás oyendo compadre También Santiago Cervantes, Santos García y Oscar Chávez Ahora que ya soy convicto, mucha gente ha murmurado Aunque de una forma u otra, todos la hemos regado La zorra no ve su cola, no hay un limpio de pecado Para Santiago Cervantes, Canas y Santos García También Oscar López Chávez, les dice esta melodía Su dadiva está presente, compadres Dios los bendiga La rueda de la fortuna, así es la vida mi hermano Cuando te encuentras arriba, todos te ofrecen su mano Pero si estás por los suelos, no hay quien te tienda una mano Quisiera ser aretito, para estarte acariciando Saber si no hay otras bocas que por ahí te anden besando Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Hacer que caigo y no caigo y más abajo recargarme Quisiera ser aretito y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes, por ahí otro pretendiente De tu orejita derecha, yo quisiera estar colgado En las noches cuando duermas, pasarme pa'l otro lado Quisiera rozarme siempre en tu cara tan bonita Eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Quisiera ser aretito y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes, por ahí otro pretendiente Música Se han paseado la vida en el norte A sus anchas disfrutan la vida Muchos dejan esposa y los hijos Pero de ellos muy pronto se olvidan El dinero a los hombres nos cambia Y no es oro todo lo que brilla A los bailes van bien de galanes De botín, de chamarra y tejana En troconas oyendo corridos Pero al lado de una bella dama Olvidándose de la familia Y se gastan los de la semana Música Se han quedado las mujeres solas En esperas que llegue el marido Son verdades que nos da la vida Estos casos pasan muy seguido Aquí el hombre gozando la vida Y sus viejas no tienen vestido Los salones de grandes ciudades Como en Utah y Las Vegas, Nevada En Los Ángeles y San Francisco Se abarrotan de pura plebada San Antonio y por Houston, Texas Son lugares de raza pesada Música Se han quedado las mujeres solas En esperas que llegue el marido Son verdades que nos da la vida Estos casos pasan muy seguido Aquí el hombre gozando la vida Y sus viejas no tienen vestido Música Voy a cantar un corrido Pongan cuidado señores Se lo confuse a un amigo Que fue uno de los mejores También fue un compositor Se nombró Basilio Flores Música Hice este trato con él Que el que muriera primero Música El otro haría este corrido Pa' que quedara un recuerdo El trato lo estoy cumpliendo Hoy que ya estás en el cielo Música En paz descansen En paz descansen mi amigo Música Te dicen los picos reales Música Fuiste alegre enamorado Es lo más lindo mi vale Tener un hembra a tu lado Pa' que te cure tus males Música Tuviste muchas mujeres Regulares y muy bellas Música Fueras altas y chaparras Con nadie fue cosa seria De Xochitetepe Panchita Celia Domínguez de Arcelia Música Viviste allá en Altavista De Cuernavaca Morelos Música Falleciste de un balazo Que te diera un traicionero Cuando andabas de taxista Allá en la nueva Morelos Música En paz descansen mi amigo Música Te dicen los picos reales Música Fuiste alegre enamorado Es lo más lindo mi vale Tener un hembra a tu lado Pa' que te cure tus males Música Vámonos a la parrana Compadre Porque traigo un sentimiento Traigo un sentimiento Muy grande compadre Me pelié con su comadre Compadre Me echo del apartamento Me corrió Me corrió la vieja compadre Me corrió Mi ropa me echo a la calle compadre Por briado y eso no es cierto No es cierto compadre No más la vieja Soy borracho responsable compadre No más tomo quince días No más quince días compadre No es mucho El dinero me tumbó su comadre Compadre Que sobró en la pulquería Se agandalló la vieja compadre Me robó Cien besotes le alcanzan Pa' comprarse compadre Los frijoles y tortillas Y dice que no le alcanza compadre Que más quiere la vieja compadre Que más quiere Hay que chupar carnal Ándale prieto Música Pa' que aprenda la chancluda compadre Sigo con la guarapeta Sigo borracho compadre Sigo borracho Voy a chupar treinta días compadre Pa' que a la vieja le sepa Pa' que sienta la vieja compadre Hoy va a aprender la lección Su comadre compadre Y no me cierre la puerta Me cerró la puerta compadre Y otra cosa más Tú me entiendes compadre Si la chorreada no entiende compadre De plano ni me la corto Me dolería mucho compadre Cortármela Tengo hartos guays en la calle compadre Más que duermen en el kiosco Me voy con la banda compadre No se preocupan del chivo compadre Son muy felices y socios Me voy con la banda compadre Adiós Pilo mayor de la sierra Nacieron tres gallos bravos En mi estado de guerrero Lo tienen bien registrado A peido de los grandes Del patriarcal le han nombrado Ellos son hombres de honor Ellos son hombres sinceros Tienen gente que los quiere Lo digo con devoción Tienes guía de perrones Lo digo con presunción Desde chamacos los plebios Jalaban muy bien las armas Cuernos de chivo y granada No se dejaban de nadie Hacían valer sus palabras Pues los tres gallos jalaban La mano para el amigo Era su frase nombrada Carices para las damas Para los traidores las armas No se confundan señores Que el marro nunca cerraba Un saludo para el compa Bigotes Allá está la guerrera Y no te agüites primo En puras trocas perrones Y el celular en la mano Para mantenerse pendiente Y estar bien comunicado De todos los movimientos En sus terrenos marcados Recorrían todo el estado Pues tenían mucho negocio Con el doctor a su lado Nunca supieron perder Cerraban muy bien sus tratos Cambiaban con mucha fe En diferentes terrenos Cinco veces los cuatriaron Querían bajarles la carga Los traiban bien torturados No les pudieron hacer nada Sus enemigos fallaron En el 2002 fue el año Pues les pusieron el dedo En Jalapa, Veracruz Cayó el patriarca y su gente Que el gobierno perderá Los insisto de repente Ya me voy a despedir Patriarca deja el recado No se confíen de nadie Porque serán fracasados Pronto saldremos señores Que la historia no ha acabado No me voy a despedir El clínico de Portugal No me va a dar De que serán fracasados El boom No me va a perder Que Dios va a perder Música Del penal de Puente Grande De fama internacional De ese famoso presidio Se fugó el Chapo Guzmán Un semental de los grandes Le quedó chico el corral Música El Chapo dejó las rejas Porque el hombre es decidido Planeó bien sus estrategias Para salir del presidio Es por eso que el corrido Lo tiene bien merecido Música Por eso debe cuidarse Gran amigo sinaloense Él nunca debe confiarse Música Música Se presume que lo han visto Muy cerca de Culiacán Tiene amigos en Colombia Barranquilla y Bogotá Pero anda bien escoltado Viendo las guachas de allá Música El Chapo está bien seguro Que un día lo van a atrapar Vale más que ni lo intenten Porque les puede pesar Si le echan más leña al fuego No se la van a acabar Música Olegario batalla su nombre Un corrido les vengo a cantar Con respeto Con respeto y por ser buen amigo De su vida les voy a contar Para todos su atención les pido De estos versos van a dispensar Música Desde niño vivió en la pobreza Trabajando como jornalero Comenzó Comenzó sembrando marihuana En las balas de esos lindos cerros Poco a poco le ayudó la suerte Aunque a veces se ha rajado el cuero Música Este vale ha sido buena leña Pero de esa que no sabe Pero de esa que no sabe humear Él es reata que no se revienta Como venga le sabe atorar Y también de gusto es el amigo El momento lo sabe gozar Música Ha tenido sus altas y bajas Cosas que no le quitas Cosas que no le quitan el sueño Por herencia le gustan las damas Si lo miran cambiando de cuero Así es como disfruta la vida Y por eso él ha sido sincero Música Cien por ciento ha sido guerrerense El guamuchil su tierra natal Como amigo él ha sido estimado Y orgulloso seguro lo está Ni se diga toda la familia Sus hermanos también su papá Música Andándome, paseándome Y en un pueblito mínimo Música A una niña simpática Y vine a conocer Música Con su fragancia espléndida A mí me dejó muy tímido Música Su esbelto tan bellísimo Ay que linda mujer Música Me quedé entusiasmado Me quedé entusiasmado Frente de esa imagen Délvica Música Bañada con la aurora Que le da su lucidez Música Sus ojitos le agradan A su pasión tan magnífica Música Música Como los de una lárica Que cubre su honradez Música Es tan encantadora Como una perla diadémica Música Su boquita dulcísima Su boquita dulcísima Cual néctar de una flor Música Música En ella se dibuja Una sonrisita sélica Música Música Y vive deleitándose Nacida en el Pacífico Música Música La flor más aromática En medio de un rosal Música Logré tocar sus pétalos Aunque no soy político Música Su mirada benéfica La supe conquistar Música 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 Rosita en capullito es esa niña neurónica No hay otra en este valle que la pueda comparar A sus tiernos encantos es esta canción anónima Diciendo que la quiero y no la dejaré de amar Solo ella es el consuelo de mi tristeza tan crítica Mi corazón se alienta tan solo de recordar Porque si nos quisimos con una pasión tan íntima Cuando dos seres se aman nadie lo puede evitar Con humildad pacífica y una voz melódica Un jilguero dinámico introduce esta canción Con sus trinos sin ojos y su inteligencia lírica Se cree lleno de júbilo cantándole a un primor Adiós Carmela hermosa para ti es este cántico Si yo vendí discúlpame tú eres mi adoración Es necesario entiende lo que fue tu amor romántico Y tu mirar angélico me robó el corazón Todo empezó en Oregón Una bazuca tronaba a la gente del gobierno Una bazuca tronaba a la gente del gobierno Ese día la desarmaba Eran varios pistoleros que no le temían a nada Tenían en su poder armas muy sofisticadas Traían calibre 50 y también lanzagranadas Bazuca y cuernos de chivo Venían en trocarriñadas Y esa tronca también decía atrevido O no Hombre Y Fagner del Castillo viejo Ahora Ay, ay, ay Eso, eso Atene mi compadre 30 y cachetón Estaba la PPP Judiciales del Estado Municipales y guayos Pero no lo respetaron Mientras hay un día de malas Aquellos hombres pasaron Tomaron la quince sur Con rumbo pa' Sinaloa Les pusieron un reten Al llegar a Navajoa Ay, parecía el infierno Pelearon casi una hora Todavía los persiguieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando los levantó Y entre los cerros de Alguaco Se les desapareció Chito por la chica Dicen que es gente del M Otro dicente del Chapo Se baja el cerro y los toca Vos son de muy alto rango Son de los más poderosos Que tiene la voz de mambo ¡Gracias! ¡Gracias!